Hola a todos, bienvenidos una vez más a Nostalgia, episodio número 2, capítulo número 4, 5, la verdad es que nunca me acuerdo en la parte del recuento y recordemos que la última vez nos quedamos en la parte de la ciudad y justamente en la parte de los parkour que bueno, va a ser un tanto caótico descubrir exactamente cómo rayos salir de aquí, porque todo está vallado y no es muy fácil determinar la ciudad bueno, determinar cómo rayos subir ahí, para eso, ostras, creo que quemarme, ostras, no es la mejor idea, quemarme no es la mejor idea ostras, no, 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 ok, vale, quemarse no es la mejor idea, eso ya se sabía desde el inicio pero, ¿por dónde rayos, o sea, no puedo como que agacharme, ¿sabes? como justamente en otras zonas pero igual leí que aquí me marca algo que, ostras, a ver, que esto no lo había visto el día anterior bien, pero sí, efectivamente va a ser algo de parkour, así que, esto se puede complicar para mí un poquito más de lo esperado, oye, ahí necesito caer, posiblemente esto, algo de botiquín bien, gracias, y no sé exactamente si tengo que caer ahí, o justamente ahí, justamente allá ok, ahí está vallado, me dice que aquí, pero, ok, ya sé por qué me dice que aquí porque justamente esta parte, ok, vale genial, 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 perfecto, perfecto, bajo la escalera, gracias, porque de esa forma puedo subir otra vez, pero tengo la opción de justamente abrir esta mochilita, que me da un botiquín un poco más, pues como que metí algo extra de malamente espectacular, pero bueno, me sirve si me sirve estoy feliz y contento, ostras, no, bueno, y también me sirve por si hago esas tonterías de, justamente de, de caer, y ya sé para qué era el botiquín, eh, porque justamente sabían claramente que iba a perder, uy, la paciencia, justamente en estas zonas, corre, eso, perfecto no, 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 no No doy a nada De morir otra vez Ok, estoy aquí ¿Me dices qué? ¿Quieres que me enganche ahí justamente? ¡Vamos! ¡Ostras! Pedrín, vamos Bien ahí Todo perfecto, todo correcto Yo creo que por aquí puedo pasar Ok, ¿no hay bichos? No, no hay bichos Pero una mochila, ahora sí, existe ese botiquín Tan anhelado y tan esperado Ahora sí es Grabación número 3 Eh, de momento no me he perdido ninguna grabación Así que, todo genial El otro día, visité la ciudad Donde tuvo lugar la última gran insurgencia conocida Visité las guaridas y túneles Que construyeron los rebeldes Encontré el parque y la base de su líder En las cloacas Encontré varias notas y grabaciones Por lo visto, los rebeldes perdieron La batalla tuvo lugar en toda la ciudad Todavía quedan restos de explosiones e impactos de bala en las paredes Me extrañó el silencio La ciudad completamente vacía Muerta Una gigantesca tumba del pasado Podríamos ir a vivir allí, pero ¿Cómo sabemos que la cúpula no nos encontrará? Ok, se cerró antes de que justamente terminara el mensaje Pero bueno, tampoco es como que Eh, vamos a hacer algo diferente Oye, esto ¿No lo podía romper? No A parecer no Puedo subir por aquí Para poder obtener esto Uy, genial Eh, adrenalina Y más munición Bien Puedo ir hacia acá Puedo ir hacia acá Bien, parkour Genial Cada vez voy mejorando en el parkour Cosa que es bueno Botiquín, perfecto Muchas gracias Tengo que evitar esto Bien Voy ¿Cómo evito eso? No sé ¿Cómo evito esto? No sé ¿Cómo evito esto? No sé Por favor Chachos Ah, pero puedo hacer justamente esto Bien Vamos No, no, no No hagas un doble salto No hagas un doble salto Eh, de hecho Lo último que recuerdo De Minecraft De haber jugado y demás Era la parte del Speedrunner de arena Que justamente Me ayudaba Uy A evitar Estas zonas Ahora que No hay nada Bueno, sí Hay algo Engancharme justamente ahí Bien ¿Yo me enganché? Sí Bien No sé ¿Por qué? Presiento que bajar ahí Es la mejor opción Aunque También por aquí, ¿no? Vamos a subir, hijo mío Aunque igual de ahí Teníamos algo Ahí debajo Pues así a priori Que digas Uy Que tenemos algo muy específico Y especial Nada Que tienes que inspeccionar Las zonas Uy Bien Para Ok Recuerdo usar el gancho Y saltar desde el borde Ah, esta tarea No es muy Bonita Pero No, 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 no Enganchate Eso ¿Para qué quieres que haga esto? Ok, para eso Ok, botiquín Ahora Se supone que tengo que ir hacia ¿Dónde tengo que ir yo? Qué locura Hacia allá, ¿no? Sí Bueno Dejémoslo en un sí Ok Perfecto Ostras 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 En serio Tengo que ir así ya ¿No? Y para ir hacia allá Tendré que bajar aquí Bueno Tampoco fue la mejor opción Corre, 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 corre Eso No, 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 no No, no Avanza ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué? Uy ¿Por qué no avanzas? Avanza, avanza ¿Qué? ¿Cómo que siguen en el agua? Se supone que no No entra en el agua Me estoy ahogando Uy No, 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 no No, 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 no Ay No, no Ostras Esto no es bueno Uy Cuidado Nunca he sido muy bueno A la hora de esquivar las cosas Ni mucho menos los objetos Y eso lo se mueve Por el perfecto Ingenioso God of War No, 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 no Ay No Ostras Ostras Voy a morir Voy a morir Otra vez no Otra vez no, señor Goku No, no, no Más de acá Ostras Ostras Ya sabía yo que iba a morir en algún momento Y eso no es bueno Ay, por favor No me reinicies desde este punto Eso ya es más tedioso de lo que podría imaginar No, no, no se acá Bien Uy No te lo digo Pero Bien Bueno, no, también Oye, oye Tengo todavía muchos corazones Pero La situación es preocupante No 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 Ay, por favor Ok, eso es bueno Este se ya ha roto Pero Ahora No, no, no Por favor Ostras Estoy en medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón Medio corazón Estás jodiendo la paciencia, ¿verdad? Oye, si me quedo abajo Creo que Eso, hay que ir lento Hacia atrás Ve hacia atrás Eso Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Genial Digo, para evitar Reconectar muchos golpes Nuestro propio cuerpecito Bien Ok, salí prácticamente intacto en la primera zona Así que Segunda zona Se viene en camino Uy No, no, no No Ok, bien No, no, no Hacia atrás, hacia atrás Uy Bien ahí Ahí no había nada que romperse Pero Al parecer Se rompió algo Ostras No, no, no Eso Despacio Despacio ¿Cómo es que me quedan Tres corazones? Ostras No, no Hacia atrás, hacia atrás Prefiero Eso La adrenalina Para curarme Por lo menos Y evitar morir Otra vez Y que la situación Se peore para mí No No Ok, llegué Uy Finalmente Siempre me quedé ahí A las puertas del abismo Ok Dime que por lo menos Llegué justamente A una zona segura Eso estaría genial, ¿no? Siempre es genial Llegar a una zona segura Pero ¿Qué coño has hecho? ¿Y tú quién eres? Dispara ¿Qué haces aquí? Contéstame ¿Qué le has hecho a ese pobre niño? Dispara Se ha metido en el medio Como tú Eso Bueno, no puedo hacer nada Por el niño Pero estas balas Si me las puedo llevar Hermano, ¿puedo subir? No Pero hay un camino Justamente aquí Cubos ligeros Ah, bueno, notas Hay cubos ligeros Para levantar los cubos ligeros Colócate Ok, sí Prácticamente El mismo La misma situación de antes Oye No recuerdo El transmisor Ah, ok El transmisor No me va a servir de nada Quiero Justamente Aquí Aquí, ¿no? No Bien Pero Bueno En fin Es lo mismo Así que Para mí Sirve igual Sube, sube, sube Sube, sube Genial Intentaré disparar A esa pasarela de metal Puede que descienda Ah ¿Eso? Bueno Lo hicimos bien Creo Y ahora ¿Qué quieres hacer? ¿Losar hacia allá? Eh, no En realidad Tenía que Pero Tenía que haber hecho Esto Hacia acá Muy bien Voy a ir por aquí Muy bien Mi amigo está muerto, ¿verdad? Sí, niño Me temo que sí Y ahora Vete Empezó a dispararnos En cuanto nos vio Ya nos dijeron Que este lugar Era muy peligroso Que estaba lleno De molintrapos Pero no sabíamos Que iba a haber Soldador de la cúpula Será mejor que me vaya Ya no me queda Ningún amigo aquí Adiós Espera Ok Era lo mejor Para él ¿Sabes? A ver Una mochilita Muchas gracias Botiquín ¿O qué? Sí Bueno Botiquín Es lo único Que necesito Claro Está Ok Por aquí Hay otro botiquín Pero Digo Dámelo Dámelo Eso es Genial Ahora Vamos a subir No, 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 no Qué tonterías Las tuyas Ahora ¿Qué quieres Que yo Ah Dispara Yo puedo subir Aquí Bien Digo Me entiendo Pero como ya Lo he mencionado Muchas veces El juego Cada vez Se hace más Interactivo Ahora Quiero pensar Que ahí arriba Es la mejor Situación Sí Perfecto Otras Bien No, no, no ¿Cómo es que Vamos que no les disparo Ostras No pueden caer ¿Eh? Oh, sí Sí pueden caer Sí pueden caer Bien Eso no es bueno Que puedan caer Ostras Mi vida depende De un hilo Bueno No tal cual Pero Eso Ostras No, no, no No me persigas Y me comas La piel O lo que sea Que hagas Bien Tranquilidad Que querías Aquí De colocar Los bloques Separados De la pared Ok Por favor Ay, por favor ¿Cómo es que? Ahí ¿Te sirven? Bien Sí, te sirven Ok ¿Y ahora qué quieres? Ok Mejora Demunición O de botequín Demunición Ok Dos de tres Demunición Genial, eh Ok Crafteamos Demunición Y así Bajo Uy ¿No puedo ir ahí? No Ahora que hablas De más munición Significa que me das más Porque yo no veo Más munición, eh ¿Para qué me va a servir? Ok Por favor Sal y vuelve a entrar En un momento Para optimizar Los comandos Ay, por favor Lo mismo Del episodio anterior, eh Bien Como ya He resuelto Debería funcionar, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo que no sirven Los comandos? ¿O cómo es que no sirve Lo que se supone Que debe de servir? Oye En teoría Lo quiero ¿Qué se supone Que quieres que haga? Ah Igual Y La placa de presión Por eso es que Ok, ok, ok Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Tú tranquilo Ok Acá Más hacia allá Ya Ahí no va a ir Que yo Ay, no, 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 no No Otras Pégale Pégale Eso Ahí Ahora Déjame pasar por aquí Y llevarte Hacia allá Hacia Joder 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 ¿Por qué esto es tan difícil? Ah Bien Genial Lo hice Con dificultades Pero lo hice Bien Eso, eso Tranquilo Ahí quédate No te muevas No te muevas Un poquito más Ahí Justamente ahí Y ahora sí ¿Por qué? Ahora no me deja Ahora sí Gracias No ¿Cómo es que Esto no funciona Es exactamente Cuando deberías Corre, corre, corre No 3, 2, 1 Corre Eso Bien Ahora estoy enterrado aquí Ese es un problema mayor Eso Vengan, bichos O no En realidad No vengan La verdad ¿Qué rayos está sucediendo ahora? Ah, que hay Ostras Oye Oye Ostras No, 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 no No, no No vengan así acá No, no, no No, no Bien Pégales, pégales Ok Esto No me gusta Estoy a Uno de vida Por favor Conéctalo Eso Gracias Dije Conéctalo Bien Ahora Bueno Creo que Creo firmemente En que Una jeringuita No va a perjudicarme Demasiado Ostras Pero me maría No, no No caigas No te caigas Y justamente esto Me hubiese servido antes Bien A partir de aquí Necesitaré colarme Con esto Bien Y Botkin extra Genial Ay no Por favor Bueno No Quiero Para poder hacer esto Bien Ahora Corre Bien ahí Perfecto Tengo miedo Tengo miedo De hacer un salto Mal Pero Señores Esto parece Un estadio de fútbol O de cualquier otro departe Pero prefiero El fútbol La verdad Ahora Ahora que He llegado Al campamento No Esto si parece Un estadio de fútbol Hermano Clarísimo Es un estadio de fútbol Ahí hay porterías El círculo central Las áreas marcadas Bueno Las áreas delimitadas De la cancha de fútbol Justamente La entrada Para una zona De fútbol Esto es completamente Un estadio de fútbol ¿Qué partido Se jugaron aquí? No tengo Ni la idea Ostras Ok ¿Qué situaciones hay? Hay muchos cadáveres Eso no es bueno Pero ¿Hola? ¿Vienes de ahí abajo? Sí Sí He caído en una fosa Por un desprendimiento Que hubo en la obra Cerca de aquí Y este era el único camino Para llegar a la superficie Ah Tú te refieres A la zona próxima Al mercadillo Es normal Lleva mucho tiempo Abandonada Después de que fuera Destruido por misiles Se intentó reconstruir El hospital Pero la cúpula Obligó de nuevo A detener el proceso ¿Hubo alguna batalla En la ciudad? Sí Cuando se creó la cúpula Hace casi 20 años Destruyeron el edificio Porque grupos rebeldes Se escondieron allí Aunque como dije Más bien Era un centro médico Después de ese hecho Nunca más hubo Un levantamiento rebelde En la ciudad No parece que este sea El escenario de una batalla La verdadera batalla Tuvo lugar A los pies de la cúpula Más allá del puente Que lleva el muelle ¿Y qué es este lugar? Pues como ves Aquí vivimos varias personas Cultivando y proporcionando Comida a los mercaderes Debemos tener vigilancia Casi a todas horas La tierra No es muy buena Y mucho menos Le da el sol necesario Pero tenemos mejor cobertura Que a campo abierto ¿Sabe usted Hacia dónde está el mercadillo? Claro Sigue hasta aquella salida Es la única que hay No tiene pérdida Ok, gracias Salida Bueno Estoy destruyendo Todo lo que Oye, ¿este es malo? No hay menos cosecha ¿No es malo? Esos malditos morintios Ok Si no es malo No hay problema Hola Oigan Tienen un avión Bueno Cerca hecha de avión Pero en realidad Lo que dice Salida por allá Ok Y salida Bien Demasiado fácil ¿No lo crees? Ok No hay balas Ni nada Oye, tranquilo Hermano Tenemos balas Tres balas Tampoco es justamente Lo que esperaba Pero Son tres balas Tres municiones O igual Es que Esconden algo más Bueno Un coleccionable Lo que escondían Ahí ¿Quién iba a decirlo? O pensarlo Esa zona Uy Ahí O ahí Alguien vive por aquí cerca Bueno Muchas personas Viven por aquí cerca Oye, oye Esa no es ¿Qué? ¿Qué sucede ahora? ¿La nostalgia ataca? Sí Cada vez más fuerte ¿Te gusta? Te he comprado Para nuestro hijo ¿Un columpio? Nunca llegamos a tenerlo Tú tranquilo Cuando sea mayor Ya jugará con el columpio ¿Por qué está volviendo La nostalgia? Porque la enfermedad No te se fue Porque me lo prometiste Jake ¿Qué? ¿Qué? Ah, es cierto Que nosotros en el En el 1 Nos saltamos de esa Cosa, ¿no? O algo muy similar No me acuerdo Tampoco me pide Muchas explicaciones ¿Por aquí? ¿Hola? ¿Alguien me puede dar Instrucciones o algo? No veo un punto fijo La verdad ¿Creen que...? ¿Habéis visto eso? De repente El suelo se desprendió Creo haber visto A un tío Saltando entre las vigas Eh, ese era yo Probablemente Haya sido el causante De que todo se viniera abajo Vaya hombre Perdón Solo amigo Tremendo el mercado Mucho 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 texto Bien Dice Intercambio de comida Otra vez Otras Que esto Se vuelve extraño Ah, quería pensar Que esa casa Es la principal ¿No? ¿O no? ¿Buscas algo amigo? Sí Busco a Jeff Ey Baja la voz No pronuncies ese nombre Tan a la ligera Por lo visto No eres de aquí, ¿eh? No Pero sé que Jeff Está en esta ciudad Y necesito encontrarlo Verás Antes Jeff era un cabrón Y sigue siendo un cabrón Pero ahora es un cabrón insoportable Últimamente es peligroso Hacer negocios con él Ya no se le puede pedir ningún favor Sin embargo El cabrón No sé cómo lo hace Pero consigue armamento En un abrir y cerrar de ojos Y lo peor de todo Es que vende sus armas Bastante baratas Hoy en día No hay nadie en la ciudad Que no tenga un arma del puto Jeff Tómalo como una advertencia amigo Lo tendré en cuenta Sígueme Te llevaré con Frank Dicen que Jeff Se volvió así de loco Desde la desaparición de su hija Pero no lo creo A él poco le importaba Y quién sabe Quizás la pequeña Pasó a mejor vida Por lo menos Está lejos de ese maníaco Si tuvieras un hijo También te advertiría De ese otro asunto ¿Qué asunto? Las desapariciones Frank Deja pasar ese tiempo Está bien Bueno Ya está Quizás tengas que apañártelas Un poco por el camino Pero Es lo que hay Ten cuidado por esos callejones Ok Gracias Bueno La historia continúa Ostras ¿Pero Jeff? Suerte ahí fuera, extranjero ¿No? ¿Nadie ni Jeff? ¿Ustedes? ¿No? ¿Ostras? ¿Esto? ¿Cosa? ¿Tragos? No Nada de estragos ¿En serio? Ay Quizás por Por favor Tengo que dar toda la vuelta Para hacer eso Oye Espera un segundo Ay no Tampoco hay nada Que Hay que explorar Por si es que hay munición extra Ya sé que igual En algún momento Me lo van a quitar Pero Oye ¿Ese dónde? En realidad Parece muy extraño En serio Si me dices Así Ok Capítulo 5 El interior de la ciudad Bueno Ahora ya sé a dónde En realidad Vamos Un poco más Un poco más Ya casi Listo Eso Genial Ahora Necesito Justamente Colocar esto Por favor Ahí Bien Listo Ok Me vas a pedir Que coloque Sí Justamente ahí Y Justamente Bien Corre Ay no puedo correr ¿Verdad? Simplemente Ven 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 Eso Ahora Lo mejor sería Hacer este tipo De saltos Bueno Tampoco era algo Muy difícil De hacer Pero Conseguido Ok Si no hay minas Es mejor Que no hay minas ¿Para qué yo quiero Estos carcachos De bolas de arcilla? Antes no se podía Conseguir la arcilla Quiero pensar Que huele ahora Un producto factible No lo sé Vamos Baja Eso Perfecto Necesito luz ¿No? Posiblemente Así sea Noche Espera un segundo Voy a necesitar Abrir Otra de estas Cosas De motor Para darle Energía Eh Balas Genial Eh Venimos por aquí Voy a necesitar Una caja Aquí voy a necesitar Otra caja Así que voy a tener Que dispararle A eso Bien Necesito Una caja Justamente Para esta zona Primero O igual La otra zona Sería más Razonable Corre 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 Que es la más lejana En realidad Vamos deprisa Ya sé que esto es Tedioso O problemático Por el hecho De que tardas Demasiado Más de lo esperado Pero tampoco Me Pidas Hacer algo Justamente Perfecto Corre 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 Un poco más Un poco más Eso Ahí está Bien Ahora Creo que Lo único Que tengo que hacer Es justamente Prender esto Uy Vale Eso Que tiene energía A partir de ahí Y Bueno No Por favor Aunque creo que Igual Hay algo Que No estoy Viendo O aprendiendo Porque necesito Otra caja De forma Inmediata Oye Quizás Si Dispara Otra vez No 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 creo Que si Dispare Otra vez O si A ver No ¿Por qué Lo bota? No sé No sé Qué Debería Hacer Este es Un problema Bueno Ahí está Vamos O sea Salgo No puedo Hacer Nada En realidad O si Es que Si No sé La energía Eléctrica Debe tener Tear Justamente Necesito Dos Pero ¿De dónde Rayos Voy a sacar Otra Caja De esas Porque En ningún Lugar Puedo Justamente Mover Algo Más Y Regresar Hacia Arriba No creo Que sea Una opción O si Igual Y si Igual Y no Oye Que la situación Se empieza A complicar A partir De este punto Encontrar Un objeto Que pueda Servirme Como caja Para poder Llevarlo Hacia allá Alguien Habrá visto Una caja Ok Puede ser Que una De esas No creo Por el hecho De que Ahí salto Y cuando salto Se desactiva Y cuando se desactiva No es bueno Que un juego Más rastrero Que me pide Hacer cosas Que no Puedo Tampoco Puedo subir Y tampoco Puedo saltar Ese Yes Directamente Porque tengo Que prender Eso Para justamente Hacer Todo lo Más Vamos A ver Si lo dejo Hacia arriba Y Pincho esto ¿Por qué no me deja? Por favor Porque es que Igual y si Coloco esta caja Hasta el otro lado Puede que sí Oigan De serio Esto Me va a doler La cabeza Y la mano Y todo lo que tú quieras Pero Si no lo logro hacer Hoy Esto va a ser Un problemón Vamos Vamos Un poco más Un poco más Eso Ya casi Eso Perfecto Ahora en teoría Debería funcionar Eso Si Bueno No sé Si funcione Ahora sí Eso es El problema Está en que No sé Si Se baja No No se baja Eso es Eso es Tardé Años Hijo mío Para poder hacer esto Y hacer esto O sea Por un simple salto En realidad Esto No se puede hacer nada Hay que tener mucho cuidado Con donde pisas Con donde pasas Busca la base de Jeff Ok Creo que Llegar hasta Jeff Interceptar Intercambiar Ok Bien Base de Jeff Base de Jeff Base de Jeff Ok Ah De acá No Sí 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 Vamos Eso Ahora Debería ir Por aquí ¿No? Estás por aquí No Por el otro lado Ostras Eso no era bueno Alguien puso una trampa Que justamente No iba conmigo Base de Jeff Base de Jeff No es justamente La base de Jeff Pero O igual Sí No es la base de Jeff Pero Creo Que esto Me lleva Justamente Aquí ¿Qué sentido tiene? No sé Pero Algún sentido Tendrá Que esto Me haya traído Aquí No Ni lo más mínimo No tengo idea De qué carajo Se supone que tengo que hacer A partir de aquí Corre 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 Igual y sí Espera un segundo Esto es como repetidor Pero Esto es una cuerda En realidad Así que No debería funcionar Como algo Amigo La base de Jeff No sé en dónde está Pégale Pégale Uy No 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 Eso no es bueno Eso Experiencia ¿Para qué quiero experiencia? No sé Para Mayor conocimiento Puede ser Base de Jeff Ok ¿Por qué? Ahí ¿Qué carajo? No me fijas Un poquito más arriba Vamos abajo Un poquito más ahí No me engancharte O sea ¿Te pasas o ¿Qué hago? Un poquito detrás Un poquito más Un poquito más Un poquito más adelante Ahí Por la vida Del amor hermoso En serio ¿Qué quieres que? Ok Creo que Igual Igual aquí En serio No me pasa de Todo Esto 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 sí que me está alterando La paciencia Que no veas O sea Que tenga que hacer Algo que se supone Que tenga que hacer Pero al final No me deja Entonces Vamos que Quieres que avance ahí Tampoco es como que Puedo hacer otra cosa En realidad Tengo que ir así ya 100% Esto que tengo que ir así ya ¿Puedo caer Arreo de esto? No Es un problema No puedo ir ahí Pero tampoco puedo avanzar Porque esto No me deja Treparme aquí arriba Qué asco Qué asco de vida Y tampoco puedo subir 100% que tengo que ir Allá arriba Pero Si no se engancha Justamente Mi gancho Que sirve para engancharme No puedo subir Y no sé Por qué Carajos Dice que no me puedo Enganchar Cuando se supone Que Pégale ahí No O sea Ahí ya está Enganchado ¿Sabes? O sea Que no sé De No Bueno Quizás Deba dejarlo Por aquí Y el próximo día Intentar Yo que sé A partir de Haber subido Esa parte Ya Engancharme Y seguir subiendo Yo que sé En fin Así que sin más que decirte Hoy por hoy Te deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando Ves este video Y claramente Yo soy Gotronx Y te veo En la próxima Espero que esto Sea un problema sencillo De resolver Para mí Adiós Tarde o noche